Hola a todos, sé que extrañan los videos de rublos de antes y tranquilos que ya les pondré todos algunos videos Mi pregunta es, pónganme en los comentarios, ¿Quieren videos de Fran and I Funkin o no? Porque yo subía antes Fran and I Funkin, Friday Night Funkin, bueno, perdón si no lo pronuncé bien, hace mucho que no lo pronuncio Pónganmelo en los comentarios, pero tranquilos los que son fans de The Old House que también subiré videos de The Old House, eso puse en el video de Volví Bueno, hoy recrearé el video que más se me hizo popular en este canal, Batalla contra Natsuki Tú lo sabes, yo lo sé, todos sabemos lo que estuvimos antes, que ese es mi video con más vistas Comencemos Quiero aclarar que haré con los de... con cosas de base, porque no tengo gacha live, así que bueno, eso ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! la 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 y la 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 Y la la y la 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Espero que les haya gustado el video Me costó mucho hacerlo Literal me llevo como 3 días de hacerlo Perdón por no subir videos esta semana Es que estuve ocupada con muchas cosas Tuve que escribir todo esto En un blog de notas Lo que acabo de decir Y bueno, eso Y adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!